Y ahora sí, momento de las preguntas para ver quién pasa a jugar al cronómetro por 10.000 pesos. Y arrancamos con... Karim. Karim, te voy a preguntar, ¿cuál de los siguientes ríos no se encuentra en América del Sur? No se encuentra en América del Sur. Amazonas, Urinoco, Colorado o Nilo. Nilo. ¡Sí! ¡Correcto! Adelante. Momento de pregunta para... Julio. Ah, dije Urinoco y el... Orinoco. Julio. Bienvenido. Chicos, lo que pasa es que me crié en Massachusetts y confundo las cosas. A veces pasa. Momento de preguntarte, querido Julito. Según la canción Patria, ¿en qué localidad de Santa Fe Cabral se hizo inmortal? ¿San Lorenzo, Suipacha, Sipe Sipe o Chacabuco? San Lorenzo. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Peguasoma! Y ahora sí, momento para... Emanuel. Emanuel. ¿Qué significan las siglas 4G que aparecen en los teléfonos celulares? Cuatro ganadores, cuarta generación, cuatro gigabyte o cuatro años de garantía. La B. ¿Cuarta generación? Sí. ¡Correcto! ¡Eso! ¡Ay, qué inteligente que queremos hoy! Pregunta número 4 para... Lore. ¡Lore! Lore, ¿cuál es el antónimo de la palabra innato? Congénito, ingénito... Congénito, ingénito, adquirido o natural. La B. Ingenito, no, adquirido. ¡Ay, qué lástima! Pregunta número 5 para... Facundo. Facundo. ¿Qué es la grama bahiana? ¿Qué es la grama bahiana? Una bossa nova, una playa de bahía, un tipo de césped o un postre. La B. ¿Playa de bahía? ¡No! ¡No! ¡Un tipo de césped! ¡Ay, qué mala suerte! La 6 es para... Cristina. Cristina. ¿Cuál de... ¿Cuál de estas no es una figura musical? No es una figura musical. La corchea, la fusa, la negra o la cuadrada. La cuadrada. ¡Eh! ¡Claro! Me siento identificada. Me siento tocada con esta respuesta. Chicos, momento de pregunta para... Alejandra. Alejandra. ¿Con qué molusco se hacen las rabas? ¿Con la ostra, con el calamar, con la almeja o con el pulpo? Con el calamar. ¡Perfecto! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi amor! Se emocionó. Te iba a decir. ¡Mica! Te quiero preguntar. ¡Ay, mirá cómo dividí el nombre! ¡Muy bien! ¿Me llamas Mica? Sí. Ah, no, me dijeron por la cucaracha. Mica, según la novela, ¿cómo se llama el gigante que llega a las tierras de Lilliput? Hansen, Gulliver, King Kong o González. ¿King Kong? ¡No, Gulliver! Se equivocó de gigante. ¡Ay, qué lástima! Momento ahora para... Maru. Maru. ¿Cuál era el apodo del jugador Carlos Valderrama? El rulo, el pibe, el colombiano o el flaco. El rulo. ¡El pibe! ¡El pibe! ¡Qué lástima! Y momento ahora para... Alejandro. Alejandro. Alejandro, te quiero preguntar. Ahí, Alejandro. Alejandro, ¿se escuchó, no? Sí, se escuchó. Muy bien, la voz se escucha muy bien. ¿Contra quién pelea Rocky Balboa en la película Rocky IV? ¿Apollo Creed, Mr. T, Iván Drago o Rocky Jr.? ¿Rocky Jr.? ¡No, con Iván Drago! ¡Cortan el párpado! ¿Ivan Drago participó? ¿Esta es verdad? ¿Cómo? ¿Ivan Drago participó en la película de Rocky? No, Iván Drago es el ruso. Te confundí con Hernán Drago. ¡Ah, Hernán! ¡Claro! ¡Ivan Drago es un personaje ficticio! ¡Eso la gente! Le mandamos un cariño. Gracias. Gracias, amigo. Lo hice a propósito. A ver si caía. Bueno, vamos a jugar al cronómetro. Hay que clavarla en 10.00. Karim, 10.00 y te llevas 10.000 pesos. Concentrate, tranquila, cuando quieras. ¡Vamos! Le digo cuando quieras, pero después le digo vamos. Es rarísima mi forma de... Atención. Atención. Vamos, Karim. ¡Ay! ¡Por nada, mi amor! Ahora, siguiente momento de Julio. Adelante, Julio. Cuando quieras, vamos, Julio. Bueno. Bueno, 10.00. Vamos, Julio. Ahí está. Julio. El 10.00, ¿eh? Vamos, Julio. Tú puedes. Y mis besos pueden ser tuyos. Ese dedito. Con la dedita. ¡No! Bueno, mi amor, Julio. Ahora, Emanuel. Emanuel, momento para vos. 10.00. Vamos, 10.00. Y si lo lográs, te llevas 10.00 pesos. Vamos, Ema. ¿Te ponchó? ¿Te derroces? ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Le faltaba una pestaña! ¡Ay, digo, Emanuel! ¡Emanuel! Ahora, Cristina. 10.00 y te llevas 10.000 pesos, Cristina. A ver, a ver. ¿Dónde vas? 10.00. ¿Cero? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Alejandra! ¡Momento! 10.00 y 10.000 pesos son para vos. Cuando quieras, Ale. Vamos. ¿Porque tengo que reemplazar a Cristina Pérez? ¿No, no? ¿Estoy? Yo diría que sí. ¿Qué dirá Barili? ¡Otra luna! ¡Ay, qué lástima! Bueno, pero no importa porque llegó la revancha para todos. Vamos a volver a hacer una tanda de preguntas y ahora vamos a jugar al más o menos. Y la primera pregunta número uno es para Karin y es... ¿A qué país estás viajando si vas a ver el festival de Viña del Mar? ¿A Perú, Uruguay, Brasil o Chile? Brasil. ¡No! ¡Chile, Viña del Mar! ¡Chile! ¡Ay, qué lástima, Karin! Bueno, momento de Julio. Julio, ¿cómo continúa la canción de los Tuis? Es el estudiante. ¿Cómo continúa la canción de los Tuis? Es el estudiante. ¿El ejemplo universal? ¿El doctor se va a curar? ¿El que se copia sin cesar? ¿O el estudiante mundial? El estudiante mundial. El ejemplo universal. Y eso que te la canté en tono. ¡El estudiante! ¡El ejemplo universal! Bueno, momento ahora de la pregunta para... Ema, te quiero preguntar, ¿quién popularizó la frase, qué noche te té? ¿Roberto Giordano, Horacio Guararí, Roberto Piazza o Nito Artaza? La C. ¡Roberto Piazza no! ¡Roberto Giordano! ¡No! ¡Qué noche te té! Se equivocó de Roberto. ¡No te deciles! Momento ahora de la pregunta para Lorena. Lorena, ¿en qué provincia nació el gauchito Gil? ¿En Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos o en Formosa? Corrientes. ¡Perfecto! ¡Claro! Muy bien, y ahora Facundo, ¿no? Facundo, ¿cuál era el verdadero nombre del cantante Papo? ¿Roberto, Norberto, Alberto o Gilberto? Roberto. ¡Norberto! ¡No, Norberto! ¡No, Norberto! ¡Ya, ya! ¡Cómo estamos! Momento ahora para Cristina. ¿En qué equipo de la NBA juega actualmente Facundo Campasso? Los Ángeles Likers, Chicago Bull, San Antonio Spur o Denver Nuggets. La. ¡No, la de Denver Nuggets! ¡No, Denver! En la radio, si te lo nombramos. ¡Claro! Ahora sí, momento para... Alejandra. Alejandra. Si vas a esquiar al Cerro Catedral, ¿en qué provincia estás? Neuquén, Chubut, Río Negro o Santa Cruz. Neuquén. Río Negro. ¡No! ¡Qué gracia! Momento ahora para Mika. Mika, concéntrate, por favor, porque si no vamos a jugar tú, la hija con ella misma. Escuchame, Mika, querida. ¿De qué signo es una persona que nació el 30 de agosto? ¿De qué signo es una persona que nació el 30 de agosto? Virgo, Leo, Acuario o Capricornio. Virgo. ¡Perfecto! ¡Correcto! ¡Bien! Tienes competencia, te hacías la pilla. Momento ahora de recibir a Maru. Mi amor, te quiero preguntar, ¿cuántos años son un lustro? ¿Cuántos años son un lustro? Dos, cinco, diez o veinte. Diez. ¡Cinco! ¡Ahí está bien cada diez! ¡Ah! Y ahora el momento para Alejandro. Alejandro, ¿qué elemento utiliza... Gracias. ¿Qué elemento utiliza la capnomancia para predecir el futuro? ¿Qué elemento utiliza la capnomancia para predecir el futuro? ¿El café, las manos, el humo o las lagañas? ¿El café? ¡El humo! ¡Bien! ¡Bien! Chicos, tenemos una final. ¡Chicos! ¡Ya está! Final anticipada. ¡Qué bárbaro! Momento ahora. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Vengan para acá. Vengan corriendo así y así. La que gana... ¡Ah! Claro, porque es un poquito más, mi amor. Vos, además, son menos a la altura de esta... Ahí está. Perfecta. La que gana se lleva los 20.000 pesos. Fueron las únicas dos que contestaron. ¡Bien! Está bárbaro eso. Así que escuchen a Javi, presten atención perfectamente. En este maletín hay una cifra de cinco números y termina siempre en cero. Tienen que decir el número completo. Si quieren decir 25.000, no digan 25.000. Es 25.000. ¿Ok? Ok. Momento entonces. Vamos a arrancar con nuestra querida Lore. 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 Lore, arranca. Después sigue Mika. Lore, ¿cuánto hay en el maletín? 20.000 pesos. Más. 30.000. Más. 25.000. Más. 40.000. Más. 50.000. Más. 55.000. Menos. 52.000. Más. 53.000. Menos. 54.450. Menos. 52.000. Más. 53.200. Menos. 52.500. Menos. 52.800. Menos. 52.600. Menos. 52.500 Menos 52.400 Más 52.350 Más 52.450 Más 52.480 Menos 52.460 ¡Correcto! ¡Mija es la ganadora! Estuvo muy atenta, mija 52.460 Y es la ganadora de 20.000 pesos ¡Eso! Gracias, Elisín Gracias, mi amor Gracias, Lore Fácil, bárbaro igual Y ahora nosotros, sí Llegó el momento de jugar a Ah, trato hecho De recibir a Analia ¡Hola, Analia! ¡Adelante! ¡Adela, bueno, bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un gusto! ¡Hola, Lissi! ¿Cómo estás? ¡Feliz de estar acá! ¿Feliz? ¡Ay, no! Estoy re feliz Ay, nosotras también Muy, muy contentas Ay, que lindo zapatos Te gustan Ay, me encantan Son los zapatos de Lali Basta Ahí tenemos 26 maletines Vos vas a elegir uno de ellos Acordate que uno de ellos tiene 2 millones de pesos ¡Eso! ¡2 millones! Ay, ay, ay Vos, ¿cuál es el maletín que crees que tiene los 2 millones de pesos, querida Ana? El 21 ¡21! Maletín número 21 ¡Lucas! ¡Bravo, Valentina! ¡Adelante, Lucas! Ahí baja ¡Hola, Lucas! ¡Hola! ¡Ay, qué legal! Hola, Lizy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien Buen día Hola Ponéme la acá Mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias Por favor, Lizy, tengo unos trucos para hacerte después Así te lo voy a hacer ahora, ahora Tengo algo, como te dije, tengo algo que te va a traer suerte en este día tan especial Fíjate, un pedacito de papel Sí Pero así como lo ves, no es tan sencillo Lo que necesitas es un poquito ¿De qué? No, acá A ver De fuego ¡No! ¡Cuidado! Prende fuego y fíjate que acá la suerte aparece ¡Fíjate! ¡Una patita de conejo! ¡Cabulero! La suerte, la suerte va a ser para vos No preguntes el resto del conejo Ay, no, pobrecito Gracias Gracias ¿Se fueron a hacer más trucos? ¡Qué genial! Tus caras, Janssen son ¿No tiene varita? La varita mágica ¿A dónde la tiene? No sé dónde la tendré Pero que la tenga Ahí vemos, después me vas a presentar la gente con la que viniste Sí Qué luquete, hola Hola, no sabés cómo Ay, por favor, ahora me contás todo Pero ahora ya mismo vamos a arrancar a jugar Vamos a elegir seis maletines Que son los primeros que vamos a abrir antes de negociar con la banca ¿Cuál es el primer maletín que vas a abrir, querida Ana? Siete ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen arranque! Fue la pata de conejo Imagínate que abras así uno, cinco, diez, veinticinco, así todo en orden ¡Ay! ¡Claro! ¡Lujo! ¿No habrá pasado históricamente? No, no, no creo Bueno, vamos a ver, querida Ana Siguiente maletín El número 24 ¡Acuál, Ana! ¡Ay, no veo! ¡Ay, 400 mil! ¡400 mil pesos! ¡Ay, bueno! Tratemos ahora de abrir menos de 400 mil pesos, ¿ok? Así que concentrate, Ana Siguiente maletín El 17 ¡Bien! ¡Bárbaro! ¡Bien, bien! ¡Ana, vamos! 50 mil Siguiente maletín, Ana El número 13 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No, me cargan porque no veo cuando abren los maletines los números Siguiente maletín El... Cinco Cinco ¡Bien! ¡Bien, eso! Ahí está Última maletín de esta tanda Y escuchamos por esta vez Por primera vez La oferta de nuestra banca ¡Bien! Pegó en el palo y entró Metí todas las frases, las palabras que me dijeron en otro orden Último maletín Chicos, de nuevo Téganme paciencia El orden de los factores Pero las palabras las dije todas Sí, está muy bien ¿Cómo era? Adivine la frase Último maletín Antes de escuchar por primera vez La oferta de la banca ¡Eso! Bueno El... Uno Dos y esto Muy bien Bueno, bien Por lo menos abrimos todo por debajo de 400 mil Que es lo que yo te había pedido Así que cumpliste ¿Qué haces? ¿Eso es todo? ¿Estás firmando un contrato? Ah, bueno, después me contás La primera oferta ¡33 mil pesos! ¡Bien! ¡Epa! ¡33 mil pesos! La edad de Cristo ¡Sí! Sí Ah, 33 mil pesos ¡No, Analia! ¡23 mil pesos! ¡Arrancamos bien! Muy bien Pero no, le dicen Ahí es plata Sí, claro Pero recién empezamos Venimos por todo ¿Qué dice? Venimos por todo Venimos por todo Le estás diciendo ahí Yo tengo la obligación, Analia De preguntarte si por 33 mil pesos ¿Hay trato o no hay trato? No, Lizy, no hay trato ¡Eso! ¡Sí! 2 millones Segunda tanda Cinco maletines ¿Cuál es el primero que vamos a elegir? Bueno Vamos a elegir el... 26 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bárbaro! ¡Que bien arranca Analia siempre! ¡Vamos! ¡Que bien arrancás! Segundo maletín Es verdad ¿Viste? Tengo que seguir así El primero de Analia es muy bueno A ver ¡Uh! El 15 ¡Bien! 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 300 mil ¡Alto! ¡Claro! ¡Boldaje arrancaste bien! Pero estamos bien Porque estamos por debajo De los 400 Que es la propuesta Que habíamos hecho Cuando empezamos Siguiente maletín El número 11 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ay! La hermana está loca Como yo Ella solo quiere bailar Baila igual Baila su música Sí Baila todo Todo Extrañan el boliche Siguiente maletín Bueno Vamos por el Número 2 ¡No! ¡No! Ay, 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 ay Bueno, eso lo No importa Dice la amiga No importa ¡Vamos, vamos! Queda mucho miedo todavía Sí, esto te alivia Esto te alivia Último maletín Concentrate Por favor, Ana El 23 ¡Sí! ¡Vamos! 25 mil pesos Está bien, está bien Ahí está Te sacaste el peso De los dos millones Que en muchas veces Tensiona ¿Tensiona? ¿Qué haces? Sí, no, no necesitamos tanto ¿Pero qué estás? ¿A tus memorias? ¡Apa! ¡Ah! Bueno, dame la oferta Y después me contás Sacamos los dos palitos Pero Es una linda oferta Por ese maletín Sí La banca te ofrece 40 mil pesos ¡Epa! A ver, a ver 40 mil pesos Todo es plata Como dice Ana Pero también Salieron los dos millones Y aumentó igual Así que ojo Ojo ¿Por qué? Me gusta Cada vez quedan Menos maletines Todavía tenemos maletines De mucho importe Como el del millón y medio Del millón 250 hasta el de 500 ¡Claro! Así que ¡Claro! 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 Yo tengo La obligación De preguntarte Ana Ana No te enamores De mí Yo no soy Tu príncipe azul Ni tu caballero Andrea Boca Silvestre La novela Bueno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hay o no hay trato? No, no No hay trato Liz ¡Bailá Lizy! ¡Bailá! Por el millón y medio De pesos ¡Bailá! 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 ¡Mira cómo se menea! Tengo ganas de improvisar Ahí ahora ¿Dónde estábamos? Próxima taza Vamos a abrir Cuatro maletines ¿Ok? Cuatro Cuatro maletines Y vamos a escuchar Nuevamente A la banca Ana Lía Por favor ¿Con qué maletín Vamos a arrancar? El 20 ¡No! Luca de mi corazón Y la recalcí ¡Te la puedo vivir! Un millón y medio de pesos ¡Ay! ¡Qué lástima! Pero bueno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por el millón! ¿Querés? Vení, papu Vení Bajá Luca Un segundo Devolvés la patita ¿Querés devolverle? Se la metemos en el... No, está bien Quédate Bueno No importa No importa No importa Queda el de un millón de pesos Todavía Que es un montón ¡Claro que sí! Vamos con el millón ¿Con qué maletín seguimos? 10 Vamos con el 10 ¡10! ¡Vamos! 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 La hermana mayor Hay que escuchar a la hermana mayor Que tiene buenos proyectos Bueno, bueno ¿Por qué así tampoco? ¿Por qué no tiene que recalcar a la hermana mayor? ¡Machéano! ¿Te gustó un poco? No, no Creo que siempre uno escucha a sus hermanos ¿Por qué se pone nervioso? No se ponga nervioso ¿Qué consejo? Solo soy sola ¿Qué consejo? Le alcancé el maletín cada vez que la... ¡Ay! ¡Ah! No, no, lo hizo con la soltera ¡No! ¿Estás soltera? ¡Mirale un fueguito! ¿Estás soltera? ¡Ah! ¡Está floja de papeles! ¡Estás amistoso! ¡Porra menos! ¡Estás floja hasta con el 08! ¡Lo puede cambiar! ¡Está con la denuncia de venta! ¡No con el 08! ¡¿Cómo?! ¡Denuncia de venta! ¡Está con la denuncia de venta! Así que... Y acá tenemos este... Este... Mira, este en realidad lo bajamos en la aduana pero nunca se patentó ¡Estás solero! Es un trabajo jurídico muy grande que vas a tener que hacer para poder entrarle Manejarlo, digo Pero le gustó entonces Sí, bueno, pero yo no sé si es un interés por mi conexión con la banca No Fue algo genuino ¿Viste? Porque yo te... No, es algo genuino Yo te hice así ¡No! ¿En qué idioma querés que te lo diga? Bueno, aquí Me encanta El idioma del amor Ahora vamos a seguir hablando porque esto me está gustando ¿Eh? Vamos a ver Tercer maletín de esta tanda de cuar... De cuatro De cuatro Sí, está bien El número nueve ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dice Ana! Un maletín más El último me queda El número... Dieciséis Dieciséis ¡No! 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 ¡No importa! Millón de pesos ¡Ah, Dios mío! Dame la pata ahí Dame la pata ahí A la papelera de reciclaje Es la pata izquierda del corinco Gracias por la ayuda ¡Basta! ¡Teléfono! ¡Vamos! Es un mago de la pata de la mala ciudad Súbemelo un poquito más Dale Por favor Dale ¿Sí? Ana Estás acá metiendo esos maletines Que se complican pero igual hay una oferta porque siempre una oferta hay Ah, bueno Y por ese maletín ¿Qué querés que haga también? Sí Magia hizo el otro y mirá cómo no fue Por ese maletín la banca te da ¡Veintiséis mil pesos! ¡No! Veis ahora Veintiséis mil pesos es lo que ofrece la banca Por arriba de los veintiséis mil pesos mucho dinero todavía Está el de setenta y cinco mil el de quinientos mil y el de setecientos cincuenta mil pesos ¡Vamos por eso! Pero yo tengo la obligación de preguntarte querida Ana Sí Si por veintiséis mil pesos hay 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 trato o no hay trato No hay trato, Lizy ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sónductora y acròbata! ¡Aprenda! ¡Aprende! Clementina prende ¿No tiene una cinta para hacer así? Su María Para hacer Ay, pero yo hice acrobación hace mucho tiempo ¿En serio? Sé hacer la vuelta carne A ver ¿Triple mortal quiero simple? Sí, simple ¿Estás segura? ¿Estás segura? Esto la RT no lo cubre ¡Ay, qué rosa! Bueno, fin ¿A dónde estamos? A próxima tata Vamos a abrir tres maletines Concéntrate, por favor Que sean de 75 mil para abajo no hay problema, ¿ok? ¿Cuál es el maletín que vas a elegir, Anita? 18 ¡Bien! ¡500 pesos! ¡Bárbaro! Siguiente maletín Ahí fue mi baile, chicos Sí, cambió la onda completamente El número 3 ¡Bien! ¡Ay, 10 mil pesos! Vamos, Anita Uno más Uno más El 19 ¡Bien! 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 Espectacular, atenté No le pregunte nada a nadie Sí, no le pregunte nada ¡Ah, vamos a contar! Sí Bueno, está bien ¿Cómo es el...? Ya están varios capítulos ¿Sabés? Yo tengo un capítulo para vos ¿Sabés cómo lo tenés que llamar el primer capítulo? ¿Cómo? Tengo un cocodrilo en el bolsillo ¡No! ¡No! ¡Le cortó! ¿Por qué te peleás así con la vaca? Tenés que ser más amable Porque sí Pero bueno ¿Sabés cómo es esta lucha? El tipo está escribiendo Me tira la oferta En esta línea es Es por acá Muy bien From here Pon ese maletín Alía ¡Ay! ¡55.000 pesos! ¡Bien! 55.000 pesos Es buenísimo A ver qué dice la hermana Hacete el análisis Y ya O sea Le quedan 750 5 chances Contra 3 Si vos no haces trato La próxima es de 2 maletines 2 Sí Así que yo tengo la obligación De preguntarte si por 55.000 pesos ¡Ana! ¡Otro más! ¿Hay trato o no hay trato? No hay trato ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Con los 750.000! ¡Espera que está bailando la hermana! ¡Mira cómo sirve! ¡Mira la amiga! ¡Perfecto! Y ahora sí Enseguida seguimos jugando Pero ahora vamos a hacer una ronda más De cronómetro Y adelante Karim 10-0-0 Y te podés llevar 10.000 pesos Muy bien Cuando quieras ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Arrancó el juego! ¡Vamos Karim! ¡Vamos Karim! 5 6 10.000 pesos ¡Ay! ¡Ay Karim! ¡Por nada! Gracias mi amor por venir Gracias mi vida ¡Julio! ¡Julio el estudiante universal! Julito precioso Cuando quieras ¡Vamos! Momento para Julio 10-0-0 10-0-0 ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Ay! Pasó de largo ¡Listo! ¡Siguiente! Vamos mi amor Arranca a jugar Me olvidé el nombre Ema Ema A ver, a ver ¡Ay! ¡Ay! Gracias Ema hermoso Momento de Lore Lore cuando quieras 10-0-0 Y te llevaste 10.000 pesos Que estuviste ahí A punto de ganar 10.000 pesos ¡Atención! ¡Vamos Lore! ¡Ay! 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 ¡Ay Lore! ¡Qué cerquita! ¡Muchas gracias mi amor! ¡Felicidades! Momento ahora De recibir a Facu Facu 10-0-0 Y te vas a 10.000 pesos ¡Vamos Facu! ¡Con muchas gracias! ¡Optimismo y esperanza! ¡Ja ja ja! ¿Eh? Momento para Facu ¡Vamos! ¡Cancado! ¡Ay! ¡Por Puntito! Bueno mi amor Un beso enorme ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Ahí adelante! Cristina cuando quieras ¡Vamos! ¿Cristina? ¡10.000 pesos! ¡Ay! ¿Qué te pasaste? ¡Alejandra! Alejandra cuando quieras ¡Vamos Ale! ¡Vamos! ¡Falta también! ¡Como que chico! ¡Ah! ¡Por Poco! ¡Gracias mi amor! ¡Muchas felicidades! ¡Micaela la ganadora De los 20.000 pesos! ¡Vamos Mica! ¡Vamos Mica! ¡Vamos Mica! ¡Me tiró a otra saña! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No es Mica! ¡Nos vemos mi amor! ¡Un beso! ¡Ahora sí! ¡Maru! ¡Ay ya ver preciosa! Vamos a ver ¡Concéntrate! Que la puedes romper ahora Si la grabas es 10.000 pesos Te llevás 10.000 pesos Querida Maru A ver A ver esta hora pobrecita Salvo la fila No hizo otra cosa ¡Ah! ¡Un beso! ¡Está preciosa! Momento ahora De recibir a Alejandro 10.000 Y Fin de año conmigo ¡Vamos! Cuando quieras ¡Vamos! A ver Alejandro ¡Ah! ¡Qué la hace! ¿Cuántas de no llevarme? La gente pierde el mundo ¡Ay bárbaro! Estuvieron fantásticos Y nosotros Seguimos jugando Entre todo esto ¡Belicioso! Bueno Dos maletines Vamos a elegir ahora Concéntrate Que venimos muy bien Concéntrate Ana de mi corazón ¿Qué maletín querés abrir? El número 14 ¡14! ¿Maletín número 14? Mati Abrí tu maletín ¡Bien?! ¡Bien! 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 Bien, bien Tengo Tengo ¡Una más! Ahí está ¡Una más! ¡Una más! el número 12 12 el número 12 Elsa Elsa de mi corazón abre tu maletín ¡bien! 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 ¡Eso es bueno! ¡Ahora sí! ¡Hola! Ah, te corté la inspiración, dale después escribís dame una oferta buena no, no te la acepto, subímela ¡epa! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta! Te corto y seguimos a otro programa ¡No! Ahí está ¡epa! ¡Me gustó eso! Tuve que hacerlo espectacular Tuve que hacerlo, Lizy ¿Vos sabés que yo trato de negociar? Renegado Tenemos una oferta que ya me empieza a gustar me empieza a gustar y no lo hago porque la hermana me hizo el corazoncito ¡Ah! Nino, esto es legítimo lo hago por vos, Analia y por vos también ¡Por ese maletín! Sí La banca te ofrece ¡Escuchá! ¡A ver! ¡80.000 pesos! ¡80.000 pesos! ¡Bueno! ¡80.000 pesos! La verdad es que sí Muchísimo Abrimos el de 75.000 Quedan dos maletines muy por encima de los 80.000 pesos que son el de 500.000 y el de 750.000 pesos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo la obligación Ana de preguntarte si por 80.000 pesos ¿Hay trato o no hay trato? En la próxima tanda vamos a abrir un maletín Así es No hay trato ¡Listo! ¡Eso! No pare sigue, sigue No pare sigue, sigue No pare sigue, sigue Por los 750.000 pesos ¡Vamos! ¡Abrir un maletín! Un solo maletín nada más Así que concéntrate El siguiente maletín que vamos a abrir Lo podés consultar con tu familia Podés decidirlo sola El 4 ¿Vos decís el 4? El 4 dijo Ana que le hace caso a su estado No le manda un tiempo en el estado también No me acuerdo ¿Cómo? Tom ¡Abre tu maletín! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la hija! ¡Es inmejado! ¡Qué bien, la hija! ¡Teléfono! Sí ¿Será para vos? ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Que yo te escriba el prólogo? ¿Sabés que te mandó el título del prólogo? ¿Sabés cómo se va a llamar? ¿Cómo? Negociando con el enemigo Así se va a llamar ¡Opa! Ay, como Julia Roberts ¿Me cala vos? Un poquito más Por el prólogo Subime No cobro el prólogo Lo dono ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Molda! Analia Familia Llegamos A las 6 Cifras ¡Sí! ¡Gestión Moldansky! Tengo que hacer Gracias Moldansky Gracias por ser argentino Gracias a vos Seis cifras Buenísimos Seis cifras ya tenemos ¡Qué bueno! Por ese maletín Por el maletín número 21 La banca te ofrece La banca te ofrece 140.000 pesos Tenemos dos maletines aún Y por debajo Nos quedan tres maletines Si seguís Y no haces trato Vamos a seguir abriéndote A un maletín Y volvemos a escuchar la banca Pero yo tengo la obligación De preguntarte Si por 140.000 pesos Hay trato O no hay trato Te amo Te amo Te amo No hay trato ¡Hola! Ahora sí Ahora sí Pongan los videos Que estamos todos ¡Vale! ¡Viva! ¡Aé! Yo soy sabanero ¡Aé! ¡Sabanero! Mira como sabanea Con de todo ¡Aé! Yo soy sabanero ¡Aé! ¡Ahora sí! ¡Con protección! ¿Qué le pasó a Darth Vader? Voy por bajo Y te puedo subir Chica porque estoy protegida El lado oscuro de la fuerza ¿Alguien llamó un soldador? ¡Aé! ¡Aé! Sabanero, sabanero La culpa es de este pueblo Sabanero, sabanero ¡Aga el reino de la cumbia! ¡Aé! 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 ¡Sabanero, aé, 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 aé. La tía conoció un soldador. ¡Sabanero, aé, 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 aé. Cuidado con el parque. Que se pongan los patines. ¡Bien! ¡Bien! Soldadora y skater. Lo dejó todo en el escenario. ¡Espectacular! ¡Colorín colorado! ¡Abelin está en el atún! Este cuento ha terminado. Tomá, Ginés. Bueno, ¿de dónde vamos? ¡Ah, un maletín! Chicos, en edad, esto es un programa de entretenimiento, por favor. Chicos, esto es un formato. Le dijo que no a 140.000 pesos. Así es. Y ahora... Es mucho. Tienes que elegir un maletín. Un maletín. Querida Ana, ¿cuál vas a elegir? El 25. 25. ¡Sónico! Maletín número 25 para Sónico. Le voy a pedir... ¡Abrir tu maletín! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Teléfonos! ¡Vamos, Mola! ¿Y cómo estás? ¿Estás listo? Estamos muy bien. Sí, lo voy a leer ahí, cuando esté ahí. Cuéntame la oferta, porque estamos con Ana... ¿No me podés subir un puchito así para el remis? Es un puchito, pero todos... No es poco. La buena noticia. Amiguis en generalis. Sí, porque no quiero empezar a saludar a cada uno. A mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Vos sos de entrar y saludar a todo el mundo? Sí. A mí me gusta más el hola. No, uno por uno. Uno por uno. Me encanta. Bueno. Esta oferta, la buena noticia... Es que cambió el primer número, el de adelante. ¡Eso! ¡En serio! ¡Atención! ¡Vamos, Dani! ¿Más de 200.000 pesos? ¿Querés que te peleé tus cositas? ¡Voy! ¿Más? ¡Por ese maletín! ¡Sí, más! ¡Ay, qué bueno! ¡Más de 200.000 pesos te da la banca! ¡Vamos! Te damos... ¡205.000 pesos por ese maletín! ¡Apa! ¡205.000 pesos! Un montón de plata. Pero todavía nos quedan dos maletines por encima de los 205.000 pesos. En la próxima tanda volvemos a abrir un maletín y escuchamos a la oferta. Así es. Y escuchamos a la... A la oferta. A la oferta de la banca. Si vos no haces trato, claramente, ¿no, Dani? Yo tengo la obligación de preguntarte por 205.000 pesos si hay trato o no hay trato. ¡Andate, Dani! No hay trato. ¡Eso! ¡Árbalo! No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, no pares, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, sigue. Ahora, esa Anita le acaba de decir que no a 205 mil pesos. ¡Vamos, vamos! Está todavía el maletín de 500 mil y el de 750 mil pesos. ¡Vamos! Estarán acá en el maletín número 21 El maletín que eligió Ana Para jugar en el trato hecho Del día de hoy Ana va a elegir un maletín Y vamos a ver Qué sucede Ana, concéntrate La hermana la mira atentamente Ya en la anterior te dijo Listo Y ahora sí Vamos a ver Y la amiga Todos estamos haciendo así como por favor Anita El número 22 22 Vamos, vamos Maletín de Martina Fase Vamos, vamos Vamos, vamos Maletín número 22 Martina Abre tu maletín ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espectacular! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ronada! ¡Teléfono! Sí Tenemos poco tiempo para vos Y tenemos mil Bueno Ah, y me gusta más ese número Ah, bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Esto sigue viento en popa Por ese maletín Por ese maletín Mirá los maletines que nos quedan Obvio Mirá, no sé si Seguir con esto Pero por ese maletín La banca te ofrece Escuchá, Anita 290 mil pesos ¡Sí, Ani! ¡Sí, Ani! ¡Pesos! ¡Sí, Ani! ¡Dale! ¡Dale, Ani! 290 mil pesos Es lo que te ofrece la banca Todavía sigue siendo por debajo Del maletín que tenga 500 mil pesos Y del que tenga 750 mil pesos Solo queda un maletín con 50 pesos debajo Así que yo no tengo más que decirte Porque es mi obligación Si por 290 mil pesos ¿Hay trato o no hay trato? Anita El panorama es inmejorable O sea Si no abrís el de 750 O el de 500 mil La oferta sube Es más Si vos abrís y sale el de 500 mil La oferta va a seguir subiendo Creo yo Porque todavía una cifra alta Va a quedar y solo quedarán dos maletines Pero eso ya queda en vos Por 290 mil pesos Ana ¿Hay trato o no hay trato? No, 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 no Dale, dale Uno más Uno más No hay trato ¡Eso! ¡Va por todo! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Bárbaro! ¡Impresionante! Vamos a seguir jugando ¡Atención! ¡Atención! Nos queda para elegir entre dos maletines, Ana Entre el maletín número 8 y el maletín número 6 ¿Ok? Ahora vamos a abrir uno de esos dos maletines Y vamos a tratar de concentrarnos en que estén los 50 pesos Ana ¿Qué maletín es el que vas a abrir? El número de mi hijo, el 6 Maletín número 6 ¡Ay, ay, ay! Mica Me va a ayudar, me va a ayudar Me va a ayudar Abrí tu maletín ¡Ay, 750 mil pesos! ¡Atención! Salió el maletín de los 750 mil pesos Suena el teléfono Vamos, Moldaki, que es tuyo Este negocio es tuyo, ¿eh? Vamos con todo Ya atendí, ya atendí Apretó mal, seguro Sí, apretén Te escucho Vamos, 50%, no está grande No, no me pensás ¿Está? Subímelo, no me voy a mover de ese número, ya te lo digo ¡Opa! Muy bien Ahora sí ¿Qué dijo? ¡Ay, Dios! Sé que estás golpeada Lo noto, lo percibo Estábamos en una racha hermosa Pero hay una oferta que todavía me parece Está para que la pensemos Sí, sí, hay 500 mil pesos todavía Por supuesto Ahí está el panorama Por ese maletín la banca te ofrece ¿Vos qué decís en tu casa? ¿Cuánto me dijo? Ah, yo ya sé cuánto ¡Atención! 210 mil pesos 210 mil pesos Es lo que ofrece la banca Está, está todo bien Quedan dos maletines El maletín número 8 Y tu maletín que es el 21 50 pesos y 500 mil pesos Ana Si vos No haces trato por los 210 mil pesos Vamos a abrir un maletín Y vamos a ver qué había en el tuyo ¿Ok? Ay, qué nervios Si vos no haces trato ahora Te vas a llevar lo que tiene tu maletín ¿Ok? Salvo Que lo quieras cambiar Y en ese caso Te vas a llevar Lo que tiene el maletín número 8 Pero primero Yo tengo la obligación De preguntarte Si por 210 mil pesos ¿Hay trato? ¿O no hay trato? ¿Qué hacemos? Vale, vale Sí, hacelo Trato ¡Bien! 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 ¡Se ganó 210 mil pesos! ¡Bien! 210 mil pesos ¡Bien! ¡Bien! ¡Me encantó! ¡Bien! ¡Me encantó! Pero vamos a ver ahora ¿Qué hubieses hecho? ¿Te hubieses quedado con el 21 O lo cambiabas por el 8? No, me quedaba con... Se quedaba con el maletín número 21 ¿Sabés cuánto había en el 21? Me quiero ir Aparte me mata Esta parte Mira, me destruye Momento, Anita A ver si te ganabas ¿500 será? 50 50 pesos O 500 mil pesos A ver Ana hizo trato por 210 mil pesos Tiene el maletín número 21 ¡Adi! ¡Sí! ¡Los 500 mil pesos! A mí, Julita A mí, tu maletín No importa Te ganaste 210 mil pesos ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Se teje con la patria! ¡Cachado! ¡Salídense! ¡Gracias! 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 ¡La pasamos fantástico! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Moldazzi! ¡Gracias a todos ustedes! Por acompañarnos Gracias, Anita ¡Fue un programón! ¡Eso! ¡Nos volvemos a encontrar nosotros En el próximo trato hecho! ¡Chao! 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 ¡Chao!